Medellín, todos por la vida. Dentro de los objetivos más importantes o logros de este año 2014 está la reducción a un dígito de la tasa de desempleo en la ciudad de Medellín, que logramos un guarismo de 9.5 y eso viene también acompañado de un muy buen desempeño de la ciudad en la generación de empleos o de ocupados, logramos una cifra cercana al 1.800.000 ocupados, donde estamos presentando el tercer mejor indicador de formalidad del país. Entonces el representativo no solamente baja la tasa de desempleo, sino que los ocupados están encontrando empleo en realidad decente y formal. Y ya hay logros individuales en cada uno de los entes descentralizados, yo resaltaría por ejemplo del Medellín Convention, San Vícito, el Bureau, la participación y la captación de dos grandes eventos para el año entrante y el que sigue, que son la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Turismo, la Asamblea General y el Congreso Mundial de Emprendimiento. Eso por el lado, digamos, del Bureau. Por el lado de Ruta N yo resaltaría la firma del Pacto por la Innovación, donde hemos logrado congregar 1.200 instituciones privadas públicas para comprometer a la ciudad de Medellín en alcanzar índices de inversión en ciencia y tecnología cercanos a lo que presentan los países desarrollados. Por el lado de Telemedellín yo diría que lo representativo es la iniciación del proyecto de la nueva sede en el Parque Sede Canal Telemedellín, que se lleva en este momento en construcción en lo que conocíamos antes como el Vídero Municipal. Por el lado de la Agencia de Agencias Público-Privadas, yo resaltaría que hay dos proyectos ya muy estudiados en la recta final, que son el distrito, el nuevo distrito de Parquilleras y la ampliación de Plaza Mayor. Igualmente, por ejemplo, por la Agencia de Operación Internacional, resalto que la captación de inversiones extranjeras este año al récord llega a los 592 millones de dólares, que yo creo que no veíamos una cifra tan alta en varios años. Y así, digamos, redondeó básicamente lo que son los logros más representativos en algunos de los entes descentralizados que pertenecen a la Alcaldía de Desarrollo Económico. Medellín, todos por la vida.